Te ayuda a mantener tu estado físico, dos, porque te quita el estrés y pues lo más importante porque no contaminas, dejas de montarte en el bus que está contaminando y contribuyes pues al cuidado del ambiente. Los invito a que se unan al biciparche, es muy divertido, es una forma de bienestar muy interesante y son más las ganancias que lo que se invierte en realidad, es algo muy satisfactorio.